Saludos, amigos aficionados a la historia. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la aviación de la Segunda Guerra Mundial para responder a una intrigante pregunta. ¿Por qué se retiró el Me-262 en 1945 cuando era considerado el caza más avanzado del mundo? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de entrar en detalles, es crucial entender el contexto de la situación en 1945. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, y las potencias aliadas avanzaban rápidamente. En este escenario, el Me-262 de la Luftwaffe se presentaba como un as bajo la manga para la Alemania nazi. Sin embargo, no todo era color de rosa para el Me-262. A pesar de ser considerado avanzado, este caza alemán estaba lejos de ser perfecto. Sus motores enfrentaban serios problemas, duraban pocas horas y tenían una tendencia desafortunada a incendiarse en pleno vuelo. Imaginen enfrentarse a esos desafíos en medio de un combate aéreo. Contrario a la creencia común, el Me-262 no ostentaba el título del caza más avanzado en 1945. Aquí es donde entra en juego el Glaster Mitter inglés, que entró en servicio en ese mismo año. Sorprendentemente, el Mitter superaba al Me-262 en términos de fiabilidad, seguridad y maniobrabilidad. Además, sus motores centrífugos británicos demostraron ser más fiables que los axiales alemanes. Mientras tanto, Estados Unidos no se quedaba atrás. Contaban con el P-80 y otros proyectos de cazas con tecnología de materiales británicos. ¿Qué significa esto? Si la guerra se hubiera prolongado, es probable que estos cazas aliados hubieran sido producidos en masa, guerra, desafiando aún más la supremacía del Me-262. En resumen, la retirada del Me-262 en 1945 no se debió a que fuera el caza más avanzado, sino a una combinación de problemas técnicos, la llegada de competidores aliados más eficientes y la situación general de la guerra. ¿Qué opinan al respecto? ¿Algún otro tema histórico que les gustaría que abordemos en futuros vídeos? Déjenlo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje por los cielos de la historia aeronáutica. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros futuros episodios. Hasta la próxima, amantes de la aviación.